tenemos aquí el gato mono, aunque ustedes no lo crean, mírenlo ahí, no sé si lo están viendo, el gato mono ¿lo ven? alguien que me diga que lo vea, mira, 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 se cae el gato mono, el gato mono ahí va el gato mono, ahí va, señores y señores, aunque ustedes no lo crean, este es el gato mono, mírenlo bajando, mírenlo bajando ay bendito, se cae, se cae el gato mono, alguien que lo haga abajo, por favor, se va a caer el gato ahí va el gato bajando lentamente, no es bruto, no es bruto, el gato mono, atracción, es una atracción ahí va el gato mono, miren cómo hace, mira, 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 en diversa, en diversa ay, no se cayó el gato mono, mira cómo viene, el gato mono